Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este martes 2 de abril. Atención que comenzó la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana en su fase de grupos. Camila Castiblanco nos trae toda la información de esta emocionante noche de copas alrededor del continente. Octavio comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este martes se jugaron 5 partidos y comenzamos en Bogotá, porque Millonarios pintó de azul el Estadio Campín y sacó un valioso empate contra el Flamengo, uno de los favoritos para llevarse el título. Aunque Millonarios lo intentó en el primer tiempo, En el segundo tiempo se encontró con un panorama un poco más oscuro, pues Larry Vázquez cometió un penal y terminó siendo expulsado, y así llegó el gol de Pedro de penal en el minuto 64. Pero la respuesta para Alberto Gamero estaba en el banco de suplentes, porque Daniel Ruiz ingresó en el segundo tiempo, y en el minuto 80 igualó el marcador y puso el 1-1 definitivo. En otros resultados del día, por el grupo B, Cobresal y Barcelona empataron 1-1. En el grupo C, The Strongets derrotó 2-0 a Gremio. En el grupo D, Universitario de Perú derrotó 2-1 a Liga de Quito. Y en Venezuela, en Táchira. Y con uno de los goles más llamativos de la jornada, River Plate derrotó 2-0 a Deportivo Táchira y lidera el grupo H. Pero atentos, porque este miércoles será el estreno del Junior de Barranquilla contra Botafogo. Este partido será en Río de Janeiro, desde las 5 de la tarde, hora de Colombia. Pasamos ahora a la Copa Sudamericana, porque en el grupo A, Defensa y Justicia derrotó como visitante a César Vallejo. En el grupo C, Belgrano e Internacional igualaron 0-0. En el grupo E, Paranaense, fue el encargado de la goleada de la noche, 4-1 contra Sportivo Ameliano. Y en el grupo F, Argentino Juniors derrotó como visitante 3-2 a Nacional de Paraguay. Y Racing de Montevideo empató como local 1-1 contra Corinthians. Recordemos que este miércoles será el turno para el colombiano Alianza de Valledupar contra la Calera de Chile, desde las 9 de la noche. Y nos vamos ahora hasta Inglaterra, porque se jugó una fecha de 5 partidos en la Premier League. El Newcastle y el Everton empataron 1-1 en St. James Park. El Nottingham Forest le ganó 3-1 al Fulham, que dejó a Raúl Jiménez en el banco de los suplentes. El Bormau le ganó sobre el final con gol de Kluiver, 1-0 al Crystal Palace. Jugaron Lerma y Muñoz, los colombianos del equipo visitante. El Barley empató 1-1 frente al Wolverhampton y el West Ham United, que no tuvo a Edson Álvarez suspendido, empató 1-1 el derbi de Londres frente al Tottenham. Pero nos vamos a la Copa Argentina, porque Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 3-1 a Quilmes. Mientras tanto, en la Conca Champions, atención, el Columbus Crew empató en casa 1-1 frente a los Tigres de Monterrey. El equipo del colombiano Cucho Hernández no pudo llevarse la ventaja frente al conjunto del otro colombiano, Quiñones. Mientras tanto, el New England Revolution en casa terminó goleado 4-0 frente al América. Martín, Sendejas, Calderón y Rodríguez, los cuatro goles de las Águilas. Y nos vamos ahora a Italia, semifinales de la Copa. La Juventus le ganó en la ida 2-0 al Alasio. Mientras tanto, en Alemania, el Kaiser Lauten eliminó al sorprendente Sarbrücken y jugará la final de la Copa de ese país. El Lyon también jugará la final de la Copa de Francia al derrotar 3-0 al Valenciennes. Mientras tanto, en la Eredivis y en los Países Bajos, el PSV Einjoven, que no contó con el Chucky Lozano por molestias, le terminó ganando 2-0 al Excelsior y extiende su ventaja en el primer lugar. Serginio Des, Tillman y Pepi jugaron para el equipo del PSV Einjoven. Y nos vamos ahora al baloncesto de la NBA. Atención que Toronto perdió frente a los Lakers, 128-111. Washington le ganó 117-113 a Milwaukee. Miami le ganó a los Knicks, 109-99. Filadelfia derrotó 109-105 a Oklahoma. Y Minnesota le ganó 113-106 a Houston. Utah perdió frente a Cleveland, 129-113. Y hablamos ahora del béisbol de las grandes ligas y de los partidos que terminaron hasta acá en esta jornada del día de hoy. Los Azulejos de Toronto le ganaron 2-1 a los Astros de Houston. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 3-2 a los Bravos de Atlanta y consiguieron su primera victoria de la temporada. Los Cachorros de Chicago vapulearon 12 carreras por 2 a los Rockies de Colorado. Tampa le ganó 5-2 a Texas. Y los Marlins volvieron a perder esta vez 3-1 frente a los Angelinos. El equipo de Miami tiene 0 victorias y 6 derrotas en el arranque de la temporada. Los Ross de Cincinnati perdieron frente a los Phillies de Philadelphia. Bryce Harper fue la gran figura de la noche con 3 cuadrangulares. Kansas City le ganó 4 carreras por 1 a los Orioles de Baltimore. Y los cerveceros de Milwaukee siguen imparables. Derrotaron 3 carreras por 2 a los Mellizos de Minnesota. Y colocaron su serie 4 victorias sin derrotas en el arranque de esta temporada. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octasas y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. Boombox.